Toco, fosco, la party roll, que roll Inglés, en vez, de Sudvaca, quítame el cartel Let's speak in English, bitch, please, please, no me mother, me boy Let's speak in English, porn, food, fast food, visuelo de Miami boys Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do Que quisieras ser americana es lo que ellos querían Todo resultó como todo debía No sepas más, duérmete ya Before you went on, todo estaba como está Que quisieras ser americana es lo que ellos querían Todo resultó como todo debía Todo fue discreto, nadie lo sabía Ahora hay que vivir, yo lo lloro todo el día Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do Let's speak in English, even though I don't know how to do ¡Suscríbete al canal! No sepas más, todo el mundo ya, tú, before you were born, ¿dónde estabas como estás? Tú crees que eres un big shot y no lo vale, crees que eres un poquito el chico y no te sale tú Eres una socialista que nunca falla, opina en punta, que nunca falla tú Tú te ves que no hay parado, no sé nada, sientes que no puedes nada de la muralla Si no crees lo que digo, fíjate en ese ring, mis palabras te olvides por ti, por ti, por ti, por mí Soy así de mil países, con los colores grises, nunca fue difícil, dénme cuenta esto es fichy fichy En panada del imperio rubia que es mi turco, la tragamos todos en extremo y con enjundia ¿Qué tú vas a ser, pequeñito bebé? Let's talk in English Gracias por ver el video